En atención al veredicto acordado por el jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013, se procede a otorgar menciones honoríficas a las siguientes obras y autores. El Capitalismo Contemporáneo de Samir Amin. Recibe Iraida Vargas, profesora, escritora y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Samir Amin, economista egipcio, autor, entre otras obras, de La Acumulación a Escala Mundial y La Nación Árabe. En su reseña, el autor reflexiona, el capitalismo de los monopolios generalizados es un sistema que implosiona ante nuestros ojos y que es visiblemente incapaz de reformarse. Está condenado a proseguir su loca carrera. El sistema político que acompaña hoy al capitalismo contemporáneo es un sistema plutocrático. Un sistema que ha convertido a la democracia representativa en democracia de baja intensidad. Uno es libre de votar a quien quiera, pero eso no tiene ninguna importancia porque es el mercado y no el parlamento quien toma realmente las decisiones. Un sistema que se ha acomodado a las formas de gestión autocráticas del poder y a las farsas electorales. Mención a la obra Tratado de Métodos de Análisis de los Sistemas Económicos, Mundialización Capitalista y Crisis Sistémica de Luciano Vazapolo. Recibe Catu Arconada de Nacionalidad Vasca, economista, investigador y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Luciano Vazapolo, economista italiano de la Universidad Sapienza de Roma, delegado del Rector para las Relaciones Internacionales en los Países del Alba. Es una síntesis soberbia de las investigaciones y publicaciones previas del profesor Vazapolo. De una manera clara y precisa pone los conceptos y categorías analíticas en el centro de atención de los estudiantes de economía. El tratado está escrito en un estilo pedagógico concebido para alcanzar varios objetivos. Brina una visión del capitalismo como sistema operante, al proveer una clara exposición de las dimensiones, de los principios operativos, de los conceptos y valores políticos, sociales y económicos que distinguen al sistema capitalista de las economías precapitalistas y postcapitalistas. Como objeto de rigor científico, el profesor Vazapolo produce una clara exposición de las categorías de la economía política clásica, examinando sistemáticamente valor, productividad, acumulación del capital y distribución del valor en el proceso circulatorio de la producción. Mención a la obra Fetichismo y Poder en el pensamiento de Karl Marx, de Néstor Coan, Argentina. Recibe el autor, Néstor Coan, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se demuestra en esta obra que el pensamiento de Marx implica una apuesta radical por la libertad y una herramienta formidable para superar los límites y los miedos más profundos. También sostiene que el valor, el dinero y el capital constituyen no sólo relaciones de producción, sino también de poder, de dominación, de enfrentamiento y de fuerza entre las clases sociales. Es una concepción del mundo, de la sociedad y del sujeto, una teoría crítica, una filosofía de la praxis, una concepción materialista de la historia y una teoría política de la hegemonía y de la revolución. Sus normas de conducta práctica constituyen una filosofía de vida que debate críticamente con las ciencias sociales, tradicionales y las grandes religiones de la humanidad. Mención para la obra Los Siete Pecados de Hugo Chávez, de Michel Jolón, Bélgica. Recibe en su nombre Jean Aho, de nacionalidad belga, radicado en Venezuela, comunicador alternativo y miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Michel Colón, periodista y escritor belga, analista de las estrategias de guerra de los Estados Unidos y de las campañas de desinformación mediática. Un libro que no es un libro más sobre Chávez, sino un libro en la encrucijada de los grandes problemas y desafíos del mundo actual. Es un análisis riguroso del proceso bolivariano que argumenta con pruebas contundentes sus éxitos, pero también señala sus dificultades y sus riesgos. Lo interesante de esta obra es que también es una visión de Venezuela y de nuestra América en la coyuntura mundial, vista por un observador europeo que tiene una larga trayectoria de analista de los grandes conflictos mundiales. Es así que en esta obra la República Bolivariana se ubica en el contexto internacional, sacando de detrás de bastidores los verdaderos actores y sus motivaciones. La guerra mediática desatada desde las grandes potencias contra nuestra nación, el tablero petrolero y las maniobras de las grandes multinacionales, incluido quienes son realmente con nombre y apellido gigantes monopolios. Mención a la obra Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México de Carlos Fazio, Uruguay. Recibe Isidoro Duarte, de nacionalidad uruguaya, radicado en Venezuela, comunicador, librero y miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Carlos Fazio, periodista uruguayo, radicado en México y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una obra desafiante que pone el dedo en una de las llagas del convulso inicio del siglo XXI. El uso de los medios de comunicación para distorsionar la opinión pública y respaldar los intereses económicos y políticos de ciertos grupos de poder. Ofrece un análisis inteligente y arriesgado que desmonta las múltiples estrategias para manipular que ejercen los medios de comunicación. Aporta elementos puntuales para entender cómo los poderes fácticos imponen subcuestionables agendas ideológicas y obligan a que las personas adopten una conducta determinada. A continuación, el presidente hará entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013 a Marta Harnerker por su obra, Un Mundo a Construir, Nuevos Caminos. Dividida en tres partes, Un Mundo a Construir, Nuevos Caminos representa un nuevo paso adelante en la reflexión que desde hace años ha emprendido Marta Harnerker para contribuir a sentar las bases de un nuevo proyecto político capaz de avanzar hacia el socialismo. Consciente del amplio rechazo existente a la política y los políticos, Harnerker aclara que no reivindica los partidos tradicionales de izquierda del pasado sino una nueva instancia que no manipule a los movimientos sociales sino que se ponga a su servicio y se interroga sobre cuáles deberían ser sus principales tareas. ¿Qué tipo de militante y de cultura política necesitamos hoy? Declara fundamentalmente combatir el burocratismo en el que suelen caer los dirigentes de los partidos y del gobierno y termina defendiendo la necesidad de la crítica pública. Marta Harnerker recibe la estatuilla, un diploma y el original del veredicto que la hizo acreedora del Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2013. Amigos, Marta Harnerker, la primera mujer en recibir el Premio Libertador del Pensamiento Crítico, un premio creado en 2005 por el presidente Hugo Chávez.